Estar seguro de uno mismo nunca es malo. De lo que no hay que estar seguro nunca es de cómo va a ser el próximo cuadro. Pinto lo que me sale. No tengo ningún ideal estudiado. Pinto en todas partes que haya una pared bonita, una puerta, un contraluz. Supongo que eso será arte. En mis pinturas las perspectivas y los espacios vienen muy dados. En el fondo es lo mismo esculpir que pintar. Lo mismo que da la chispa a una cosa da la chispa a la otra. De la luz se aprende todo en el arte. Tiene mucha importancia en los cuadros mirar y captar su influencia sobre las personas, el paisaje o los objetos es fundamental. Miro en el salón a sus paredes. Si tienen sillones, botes u otro montón de cosas, ¿ves lo que hay? Lo que hay es muchos planos. Yo ordeno y veo esos planos. Lo que hay es muchos planos. Lo que hay es muchos planos. Lo que hay es muchos planos. Para mí, como maestro, mi Aitá ha sido buenísimo, porque ha estado ahí siempre para apoyarme. Recuerdo que en una ocasión, yo estaba desconcertado con mi trabajo y me dijo, Yo no entiendo casi nada, pero comparto el azul, el amarillo y el viento. Yo no entiendo casi nada. Esta frase y una sonrisa me lo dejaron todo. En mis obras la luz entra por las ventanas porque viene del sol, aunque nunca lo pinto. La luz es la que con sus sombras se hace mi verdadera maestra. Entre un rosa no muy rosado y el viento flotan rojos, blanco y tiempo. Entre un rosa y otro rosa, qué distintas maneras de pasar el momento. Conversaciones entre el rojo y el viento, polvo, sequedad y todos los agentes que hay en ese momento. Conversaciones que mantenemos solos completamente en serio no son sino un trazo entre un rojo y el sentimiento. pensarlo es un rosa y el Quem. Gracias. Gracias.